Tres personas son señaladas de pertenecer a un grupo delincuencial, por eso han venido acá a las afueras del Palacio de Justicia a denunciar que fueron víctimas de esos señalamientos por redes sociales. Hoy le dicen a toda la comunidad de Barranca Bermeja que son inocentes. Escuchemos la denuncia que realiza alguno de ellos. La verdad, esta mañana al tipo 10, 11 de la mañana, me llegó una denuncia en el Facebook, un clasificado de Barranca Bermeja, donde nos señalan de pertenecer a la banda los soldados, que hacemos extorsiones, que robamos, que golpeamos a la gente. Y yo quiero que la persona que hizo el denuncio venga y me muestre con pruebas dónde yo lo he ido a extorsionar, dónde yo lo he aporriado. Estoy aquí en la fiscalía desde las 11 de la mañana y lo invité por Facebook, lo invité a que viniera y me pusiera las denuncias. Él dice que hay muchas personas involucradas, yo los invito a todos a que vengan aquí y pongan la cara y me digan dónde los extorsioné, dónde los hemos golpeado, dónde hemos ido a pedirles plata. Y aquí en la fiscalía ya puse la denuncia para que me aclaren eso y pongan la cara. Pues ellos piden que se les sea respetado la buena honra y el buen nombre. Porque como dice el dicho, el que nada debe, nada teme. Nosotros no le debemos nada a nadie. Somos personas humildes, no tenemos por qué robar, por qué atracar ni maltratar a nadie. Al contrario, hemos dado la mano y hay esas personas que dicen que nosotros hemos robado en el Boston, pertenecemos a la banda Los Soldados. Sí, mi esposo es soldado, militar, profesional, activo todavía. No necesitamos estar robándole nada a nadie ni está haciéndole mal a nadie. Aproximadamente 11 años murió mi mamá. Mi papá, mi mamá dos unos bienes, él se los ha acogido. Y tras de eso, porque nosotros le estamos peleando a él que nos dé la parte de mi mamá, tras de eso es que él dice que nosotros lo estamos extorsionando, que lo estamos pegando, que yo no sé qué. Si él tiene pruebas, que venga y me demande, venga a la fiscalía y que ponga su denuncia. Ellos esperan que se les sea respetado estas garantías, esos derechos que hoy piden ante la justicia. Un informe de Carlos Cuadrado con la Cámara de Dier Campo para Enlace Noticias.